de la mañana con 26 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Y mire, en más temas, más de dos millones de jóvenes están a la espera de poder cumplir sus metas, esto en los Estados Unidos. Son los llamados dreamers o soñadores. Ellos se encuentran ahora pues en un dilema. Pueden ser deportados de un momento a otro. Vamos a ver la información completa. Perseguir un sueño fuera del país de origen. Los dreamers son aquellas personas que con estatus de inmigrante indocumentado llegaban a Estados Unidos cuando eran niños. Los jóvenes dreamers representan al grupo que pugna con más fuerza para llevar a cabo una reforma migratoria. Aún con su gran número ellos figuran como un sector vulnerable, que lo único que busca es salir de las sombras en las que se tienen que mantener por miedo a ser deportados. Y es que a pesar de ser de otro país, ellos han vivido casi toda su vida en Estados Unidos. Por esta razón sus raíces pueden estar más presentes en la Unión Americana. El nombre de dreamer o soñador surge a la par del proyecto de levy partidista conocido como el Dream Act. Esta se presentó por primera vez en 2001, pero hasta el momento no se ha logrado su aprobación a nivel federal. El joven dreamer asiste o ha terminado la escuela en Estados Unidos. Por el tiempo que lleva domina el idioma inglés. Comparten costumbres de la Unión Americana. Sin embargo, todo sueño se ve truncado al acabar la secundaria. Ahí es donde un muro en verdad corta sus aspiraciones. Con la administración de Barack Obama al frente de la Casa Blanca, los dreamers tuvieron un respiro con el DACA, el cual les otorgaba cierta protección. Pero todo se vino abajo con la llegada de Donald Trump y sus políticas anti-inmigrantes. Dreamers, jóvenes que sólo quieren ser reconocidos para trabajar por un mejor Estados Unidos. Jóvenes que tienen orígenes en esa nación. Jóvenes que pueden dejar de soñar. Para Imagen, Óscar Gallegos. Y mire, precisamente ya que estamos hablando de este tema desde que fue implementado el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el popular DACA, cerca de un millón cuatrocientos mil jóvenes han recibido protección. El Instituto Nacional de Migración calcula que el 78% de los dreamers que hay en Estados Unidos son mexicanos. Mire, solamente de acuerdo con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración del total de estos dreamers, México ocupa el primer lugar con cerca de un millón. Le siguen El Salvador, Guatemala, Honduras y también Corea del Sur. Y por lugar de residencia de los dreamers, la lista está encabezada por el estado de California, evidentemente, seguido por Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Arizona. Del total de estos mexicanos, la mitad tiene entre dieciocho y treinta años de edad y ya cursa la universidad o ya incluso la concluyó. Unos trescientos mil mexicanos tienen entre cinco y catorce años y finalmente cerca de ciento setenta y cinco mil tienen entre quince y diecisiete años y cursan la universidad. Por eso es tan importante este grupo de jóvenes que viven en Estados Unidos, es que están haciendo una vida y que ya hicieron una vida del otro lado del río Bravo y que ahorita se ven amenazados por estas nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump.